¿Por qué los japoneses eran tan meticulosos? ¿Y por qué mencionamos los japoneses? Porque aquí mencionamos cada rato a los japoneses. Sí, lo mencionamos por la conexión que nosotros tenemos a raíz de haber estado en el terremoto más fuerte que ha tenido la historia de este mundo. Uno de los... Creo que es el terremoto más fuerte, ¿no, Mateo? Creo que es catalogado como el más fuerte. O sea, el más fuerte que se ha grabado. Que se ha grabado, sí. Digamos, si no estoy mal. Eso es posible. Pero la gente dice, ¿pero por qué ellos eran tan meticulosos? Tú ves el origami, todo es perfecto. Tienes que hacer los dobles perfectos. El sushi. Cuando te sirven el sushi. Entonces, incluso donde te ponen la comida, en Japón mismo, uno le provoca guardar los recipientes. Porque todo es tan perfecto, tan bonito, tan bien puesto. No, fíjate. El más fuerte parece que fue en 1960 en Chile. Ah. El terremoto de Valdivia. ¿Recuerda que ese... ¿Cuánto fue el...? Entre 9.4 y 9.6. Pero ese de Japón es uno de los mejores. Sí, porque el de Japón es 9.5. O sea, que estuvo ahí casi. Yo recuerdo la frase del presidente de Chile que es, porque no tenemos nada, lo haremos todo. Recordemos que eso fue dos años antes del Mundial de Chile. Ese terremoto en Valdivia. El de Japón es el número 4 en la historia. En la historia. Bueno, entonces, uno de los terremotos más fuertes que ha tenido... Fíjate, Chile ha tenido dos. El mundo, nosotros estuvimos ahí. Chile ha tenido dos de los cinco. Sí. Valparaíso, Chile, en 1730. Hay un término que ellos utilizan que se llama así. Shokunin. Shokunin define a un artesano. Y es basado... Porque ellos son perfeccionistas. Porque su creencia budista les enseña a pensar primero en los demás antes de ellos mismos. Es muy bonito. Entonces, tú, por ejemplo, en el metro, tú consigues, por ejemplo, hay barandas de distintos niveles para las personas de distinta estatura. Uf. Son detalles como eso. Para ellos, y además que en Japón el servicio en general es sencillamente espectacular. Yo no he visto nada, nada semejante. Al punto que, por ejemplo, si está lloviendo y necesitas conseguir un taxi, te llevan con un paraguas y te consiguen el taxi. Me encanta eso. Son esos detalles que... Porque ellos consideran que los seres humanos son importantes. Pero tú sabes que... Tú sabes de dónde yo creo que viene eso. Porque la cultura japonesa, claro, se basa bastante en la religión budista. Que el budista habla de la muerte del individuo, básicamente. Que somos una ola en un mar. O sea, la ola existe como una cosa individual, pero todavía es parte del mar. Pero también hay los conceptos Shinto de Japón, que es como la región regional. Porque el budismo viene de India. Y ahí, cada vaina que tú ves, un árbol, un lago, todo eso es cuidado por un dios. Entonces, ¿por qué ellos van con el detallismo? Porque básicamente a estos seres espirituales, en estas creencias regionales, ¿verdad? Que siempre están mirando como tú actúas y requieren ciertos actos detallistas. Sí, pero también es precisamente algo que preocupa incluso por estos días a los japoneses. Y es que los jóvenes de hoy en día no están tan enfocados a ese tipo de detalles. Ellos están pensando más en sobresalir en su carrera, en de pronto explorar más el mundo, en fin. Entonces, se ha ido perdiendo. Y, por ejemplo, hay un restaurante de sushi que este señor, ya les voy a decir, él se llama Jiro Ono. Él es un maestro, maestro del sushi. Tremendo documental, solo te iba a decir, tremendo documental. Tremendo, y él tiene un restaurante cerca a Ginza, que es una estación de... Hay una estación en Ginza, muy famosa, y su restaurante queda allí. Y aparentemente, la manera como él prepara los sushi es algo increíble. Y él tiene ya 94 años. Entonces, él dice, cuando él muera, se va a perder un representante, digamos, perfecto de shokuni, como llaman ellos, del detalle de la preparación. Ese documental se llama Jiro Sueña de Sushi. Búscanlo, es increíble. Y es que tú ves en Japón, por ejemplo, cómo cortan los árboles. La manera como ellos... Todo tiene una razón y un por qué. No hay nada... Ahí tú no ves que se desperdician las cosas. Todo es de una manera organizada que hasta a veces, de verdad, no sabes ni qué hacer. Pero conectándolo a nuestra región, perdón, Guti, antes que tú digas ahí tu comentario, yo sé que estás esperando tu turno, pero lo que pasa es que si tú miras a este hombre japonés, Jiro, haciendo su sushi, yo noto la misma alegría que veo en la gente caribe de aquí, cuando, por ejemplo, están haciendo un sancocho... O están tejiendo un sombrero, por ejemplo. Exacto, pero aquí con la comida también nosotros somos muy detallistas con esas cosas. Entonces, si lo podemos hacer en la comida, en preparar un sancocho, lo podemos hacer en otras cosas también. Pero esa es la diferencia de la cultura japonesa, que ellos no solo lo aplican a la comida, ellos lo aplican a todo en su vida. A todo. Absolutamente todo. Hasta se pasan, porque hay burdeles ahí donde básicamente tú vas y pagas para que te den un abrazo. Hay que aprender de las distintas culturas, o sea, en vez de decir, pues esos japoneses sí son complicados. Sí son locos. Vamos a ver qué podemos aprender de los japoneses. Hay que coger de cada cosa. ¿Verdad? Y crear y sacarlo bueno, porque ellos también tienen su... Ellos no rompen las leyes, no hay excepciones, lo vivimos nosotros. Yo no... Una chica del aeropuerto nos dijo, no, yo no puedo romper las reglas por usted, porque usted me está pidiendo que yo rompa las... No, yo te estoy pidiendo que hagas una excepción, dada la circunstancia. Estábamos en medio de un terremoto y ella no quiso... Una historia bastante larga que no vale la pena contar, pero... Ah, entonces, ¿por qué la empezaste? No, pero lo que te quiero decir es que cuando... Ahí es donde hay ese choque, esa excepción, ¿verdad? Porque cuando tú admiras tanto una cultura y de pronto ves ese lado como que... Que no quisiera saber... Ah, es que cada cultura... Y te enfrentas, es un poquito fuerte. Yo siempre lo digo, cada cultura tiene su desastre. Lo que pasa es que algunos son mejores escondiéndolo. Y nosotros no somos tan buenos escondiéndolo. Debe ser por eso.